Castilla y León Económica organizó este martes en Valladolid con el patrocinio de Renault Nissan Consulting, Nunesis y Siemens el desayuno coloquio Lean Digital descubre todo el potencial de la unión de Lean y la tecnología, en el que Ricardo García Moreno, director de excelencia operacional de Renault Nissan Consulting, explicó la alianza de esta consultora y la tecnológica Nunesis para facilitar la transformación digital en las empresas y que ha dado como resultado el desarrollo de la tecnología. Este enfoque permite una asignación óptima de recursos tanto humanos como tecnológicos con el objeto de asegurar la competitividad de las empresas fundamentalmente y utiliza para ello, pues conjuga la experiencia de dos entidades de referencia en este campo como es Renault Nissan Consulting, el campo de la excelencia operacional, el Lean, etcétera, con la experiencia en todas las aplicaciones tecnológicas que proporciona Nunesis. Por su parte, Roberto Milán, director de Transformación Digital e Industria 4.0 de Nunesis, detalló las ventajas que aporta la solución Preactor de Siemens para facilitar que las empresas consigan producir más con menos costes, con mayor flexibilidad y con tiradas más cortas. Asimismo, apuntó que el objetivo que persigue Lean Digital es ayudar a las compañías a realizar un diagnóstico, construir un plan y facilitar la formación que sea precisa para llevarlo a cabo. El Preactor es una solución que se está imponiendo bastante en el mundo de la industria porque permite a las compañías prever la demanda que van a tener, permite planificar a medio y largo plazo y secuenciar a corto plazo. Al final, se trata de equilibrar la demanda y la capacidad, simular todos los escenarios posibles de la compañía y evitar retrasos, etcétera, en las entregas de cliente. Al final, toda la compañía tiene la foto de qué va a ocurrir con sus entregas en tiempo real y al final todo esto redunda en un retorno de inversión bastante interesante. Los asistentes a este desayuno coloquio fueron Ricardo García Moreno, director de Excelencia Operacional de Renault Nissan Consulting, Roberto Milán, director de Transformación Digital e Industria 4.0 de Nunesis, Pierre Carbar, director de la fábrica de asientos de Castilla y León, Faurecia, Alberto Antolin, director de GPS de GSK, Virginia Viloria, responsable de IT Operaciones de Cerealto Zero Foods, Enrique Rodríguez, técnico de IT Operaciones de Cerealto Zero Foods, Pedro Díez Bielba, director de I+, D+, I de Lingotes Especiales, Susana Tomé Crespo, directora de Organización y Calidad del Grupo de EGH, Javier San Miguel Núñez, CEO de Afer Eurobelt, Manuel de Dios Hernández, responsable de Mejora Continua de Crystal Pharma Army, Ana Núñez Nava, directora del Cluster Facil, Belén San, directora técnica y enóloga de la bodega de Esa de los Canónigos, Julio Juárez, director gerente de Saint-Jean Industries, Aníbal Reñones, director del área de Industria 4.0 de Cartiff, Sofía Cabrero Olmos, técnico de eficiencia productiva de queserías entre pinares, Emilio del Prado, socio director de E.Internet Management y presidente de la Asociación Data Economy de España, Tomás González Caballero, director general de la Asociación Data Economy España, Carlos Fraile, director general de Renault Nissan Consulting, José Antonio Martín Fontanillo, director de Desarrollo de Negocios de Renault Nissan Consulting, Carlos González García, director de Integraciones de Nunsis, Jesús Medina Botas, delegado en Castilla y León de Nunsis, Noelia Arroyo Martín, gerente de Cuentas de Nunsis, Luisa Alcalde, socia fundadora de la revista Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Gracias. 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 Gracias.